Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega su padre y la saca a pasear Pero este sábado es mío y me animo, me acerco a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega su padre y la saca a pasear Pero este sábado es mío y me animo, me acerco a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola, solita y sola